...puesto con rotundidad por tres goles a cero al Atlético de Madrid, ataca el Málaga, salva... ...viene Luque, primera pelota que toca Luque, gol... ...ha marcado el Málaga, gol de Luque... ...que llegó a los 29 minutos, casi 28 y 50 segundos de partido... ...en el primer balón que tocó Luque, Real Madrid 2-Málaga 1, gol de Luque... ...pues muy bien, yo creo que además el movimiento físico del Málaga ha sido magnífico... ...ha visto bien la entrada de Luque por la izquierda, salva... ...se la ha puesto y la ha terminado muy bien. Ahí está la acción, Luque superando a Iker Casillas... ...bueno pues vamos a ver, el Madrid había hecho ya las rotaciones buscando el descanso... ...y vamos a tener 15 minutos que por lo menos...